¿Qué es lo que se ha hecho en el colegio? En el colegio empecé con el grupo de teatro del colegio, ahí aprendí a hacer algunas cositas como zancos y el lado del teatro. Luego avanzando ya en la universidad, pues, yendo por ahí ese ladito del teatro, entré a estudiar licenciatura en artes escénicas, con el paso de indirección. Ahí conocí el mundo del circo, los malabares, la acrobacia aérea. Me enamoré y de ahí no he podido salir desde ese entonces. Mi estilo de vida, que no va como en la misma línea de los papás de los compañeros de mis hijos. Entonces, a veces se preguntan, pero papá, ¿por qué el pelo largo? Papá, ¿por qué los aretes? Papá, ¿por qué los tatuajes? Entonces, como llevarlo a esta línea de explicarles el porqué de cada cosa y por qué soy un poco diferente a los papás de sus compañeros. A veces se complica, pero he tenido un par de hijos muy inteligentes que lo han entendido y que me aman así. Para un papá, para un hombre, ver una niñita que recién nacida, eso es la luz de mi vida. Es un sentimiento que no se puede describir. Ay, mira, allá hay unas gaviotas. Mira. ¿Qué quiere poner eso? Ay, mira, la garza, mira. Sí, papá. Mira el pajarito blanco que está allá, mira. Sí. En el río. Mira el pajarito blanco que está allá.